¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 8. Este desafío nos dice que tenemos que interactuar con un ordenador de la OE. Hay bastantes respons de este ordenador, pero yo les voy a enseñar tres en concreto bastante rápido. Así que vamos con el intro y les enseño las ubicaciones. Bueno amigos, para hacer este desafío yo les recomiendo venir aquí a Complejo Corriente. Ya que aquí vamos a tener tres ubicaciones bastante rápidas de los ordenadores. Realmente necesitamos solo una ubicación para hacer este desafío. Pero hay tres ubicaciones aquí en Complejos Corrientes y hay una ubicación aparte en cada zona donde hay satélites. Venimos por la parte de abajo y simplemente venimos todo a la izquierda, a la izquierda y a la izquierda. Y aquí en esta zona saldría nuestra computadora. Esa sería nuestra primera ubicación. Ahí está. La segunda ubicación tendremos que regresar y vamos a tener que subir. Una vez que subimos vamos a ver que en esta zona aquí tendremos nuestra segunda ubicación para poder encontrar una computadora de la OE. Es aquí, sin el mapa. Y la tercera sería en este cuarto. Nosotros entramos y aquí tendremos nuestra tercera ubicación. Sería exactamente ahí. Con tal de que nosotros vengamos a una ubicación ya tendremos el desafío completado. No necesitamos más. Aparte de las ubicaciones de aquí, tenemos en cada antena aquí vamos a tener una. Luego en la antena que está aquí tenemos otra. En las antenas que tengamos más a lo largo del mapa, por ejemplo, creo que por aquí tenemos otra. Hay bastantes, pero el chiste es que yo lo recomiendo aquí y es que aquí están muy rápido de conseguir. Espero que este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compartanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les voy a estar con ustedes en un siguiente video. Chao. Bye.